El peor error de Alberto de la Torre cuando era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol cometió dos muy graves. Uno lo vivimos David y yo juntos, que fue tratar de ocultarle un doping a la FIFA en una Copa de las Confederaciones, que no se pudo. Y el segundo fue crear el Consejo de Dueños. Lo creó Alberto de la Torre pensando que con eso iba a tener contentos a los dueños y podía permanecer más tiempo en el poder. Se le fue de las manos. Porque ahora todo depende de los dueños. Y los dueños, cuando hay una asamblea, al presidente de la Federación, si lo tienen que mandar a comprar cafés, va a comprar cafés. O sea, todos los ejecutivos y directivos de la Federación Mexicana de Fútbol son empleados de los dueños.